¿Qué rollo gentecita de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien y pues como vieron allá en el título vamos a estar jugando el shooter más realista que hay actualmente en esta mamá de los celulares ahora mismo pues van a tener una experiencia mejor al ver este video porque este video está siendo grabado el audio con un iPhone 12 y el gameplay ya está siendo grabado con un iPhone XS Max entonces se va a escuchar un poquito de mejor calidad y sin nada más que decir, empecemos con el gameplay pues miren, aquí yo la cagué, debo de desinstalar el juego o tal vez esperarme una actualización pero si lo quiero jugar bien ya o puedo desinstalarlo y activarlo porque si nos vamos a Weapons Customización carga y me saca ¿Qué fue el error que yo hice? el error que yo hice fue tunear mi SCAR agarré una SCAR, la tuneé y ahí como que dio error y se acabó el juego creo que es un juego que no está trabajado por muchas personas y así entonces por eso tiene todos estos errores se puede jugar un multiplayer y toda esa madre le podemos dar a offline y aquí está Terror Base todas estas madres y pues como ves te dice las... ¿cómo se dice? los objetivos que tienes Active Shooter no sé qué es esto ok Discam C4 ok, aquí hay un C4 miren, este estaría padre para calar la visión nocturna tenemos visión nocturna también pero vamos a jugar en el mapa que yo actualmente más he ganado he ganado más en este pero se me hace un mapa algo aburrido entonces vamos a jugar en el de emisión dice Bring Order to Shows creo que dice que ponga orden en el caos, algo así y arrestar a Ronaldo Steplin Steplin ok, pues vamos a darle Start y pues como ven este es un shooter gracias como ven aquí tengo mis compañeros que pues somos unos... pendejos, no, somos Swats tenemos arma primaria arma primaria tenemos arma primaria aquí que es la Scar yo la elegí y por eso me dio el error la tuñé con esa madre y otras cosas no mames que ya se chingaron otro efectivamente ok, tenemos arma primaria tenemos táctica que es la escopeta y tenemos secundaria que esta es automática dar los balazos en chinga y pues para dar ordenes pues es aquí en la bocinita y Follow Me entonces hay que darle a empezar con esto oh, ahí está ¿vieron ese lag que me dio? es normal en este juego entonces como ven ya tengo 17 de vida normalmente cuando me quedo así de vida prefiero reiniciar entonces miren aquí está la visión nocturna pero como me si matame wey no mames a chingarnos ok, ese ya me mató pues este mapa si es algo difícil pero pues ese es el chiste si quieres jugar el que te jugo si quieres jugar algo fácil y rápido pues juega el que les dije que que me lo pasaba rápido sepa que les dije aquí no por estar callado diario me confundo no sean pendejos como yo aquí dice pick open kick es como abrirla poquito abrirla bien y abrirla con una patada se abre con esto de la manita ¿ves? diario vamos aquí branch kick clear y les voy a decir kick and clear patada y limpien esto si es realismo en los juegos ok vamos a darle a open open and clear hostil ready for trailers reportamos el cuerpo y vamos a asegurar el arma como ven a veces se quedan trabados los personajes pero eso no hay pedo ay dios mio ya no me esta dejando ok vamos a tener que abrirle a nosotros y a ver si no nos topamos a alguien eso pito que pedo ¿habio alguien mas o que? alguien que salio a la madre ¿por que mi compa no se lo chingo? este realismo del juego es lo que fue mi compa fue mi compa es lo que me gusta ve esto y hay veces que si te sacas unas tomas perdisimas seguimos reportando cuerpos y armas las armas un tip para toda la gente casi las armas siempre quedan ahí si no las ven quedan entre sus pies diario van a quedar entre sus pies listo reportamos creo que a el no lo reporte siganme y seguimos reportando la otra open a puta madre todavía es que me cambié los botones y puse no entiendo a que disparan como ven pues me puse el botón de disparo y el de disparar muy cerca y pues eso hace que que me confunda un poco siempre a veces también aquí hay un güey que eso es algo chido ok normalmente a él yo lo mataría pero tengo que enseñarles un poquito de cómo es ese juego no pendejo no 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 como les digo muévete ahí pendejo ok pues lo tuvieron que matar un tip este güey como vieron ahorita que nos arrimamos estaba hincado pero si ustedes no los arrestan se van a volver a parar y les van a disparar haciéndole su juego que ya no sirve para nada o sea se acaba el juego entonces eso si les recomiendo bastante si uno se inca pues sería dicen someterlo o darlo de baja o también sería pues ya arrestarlo y te quitas de de algún tipo de problema que te puede ocasionar en la partida aquí no hay como tal objetivos es solamente divertirte es el único objetivo yo creo no hay como tal bueno si hay objetivos pero no hay como que tienes que hacer misiones para tener esto no todo es parejo aquí aquí en este juego yo le tengo un miedo a las esquinas porque se esconden hasta donde no tienen una idea entonces si tienen que aprovechar muy bien todo si yo sabía arriba las manos arriba las manos arriba las manos arriba las manos última vez que te lo voy a decir arriba las manos arriba las manos arriba las manos eso eso es bueno traer a tus compañeros siempre atrás de ti porque como vieron ellos me pudieron salvar a cualquier tipo de enemigo que vean con arma tienen de dos hacer lo que dije yo ay ya llamamos al objetivo ya llamamos al objetivo él es como ven pues los demás tienen que su capucha y todo esto y nada más lo tenía que arrestar pues pueden hacer eso que se hinquen y arrestarlos y si tienen un arma pues eso y así empiezan a disparar pues no lo duden y ustedes también disparen y den de baja quien tengan que dar de baja o bien pues yo ahora la cagué yo pero no hay pedo vamos a la parte de abajo a ver quien más queda por aquí open queda alguien queda alguien o no tal parece así que quien nadie vamos a checar los últimos cuartos porque no me ha parecido de que misión completada entonces muy probablemente siga alguien vivo por aquí ay para hablar lo que yo estoy haciendo pues nada más como aquí no tener ninguna acción y darle la manita y eso si te ayuda bastante como para que levanten las manos pero si van a hacer eso procuran estar cubiertos ok nadie y aquí va a ser el último cuarto que pedo entonces será que si no hay nadie no complete la misión porque mate a a Ricardo me dispararían a mi o que pero no ya no hay nadie esta es la única puerta que no hemos abierto pero pues para que si desde ah esta puerta no se puede abrir kick miras hacia abajo y kick listo end misión bueno no se en donde estaba pero ahí está matamos a todos ocho armas aseguradas y sepa que de la fuerza no arrestamos a nadie ahora tenemos first response eso es como que tú solo has la misión no así inglés antes si se ve un poquito más pero aquí no se dice total de enemigos siete total de hostiles hostajes hostiles yo creo que serán hostiles o no se son dos en la casa urbana son diez enemigos y un digamos rehen hostil y en el supermercado que es el más difícil no lo he podido pasar son diez enemigos y cuatro personas ok vamos a hacer el primero que es el único que ha pasado para que vean como se juega un poquito este modo de juego cuál es la diferencia solo tenemos armas un arma la secundaria y tres cargadores la única diferencia pues es que solo contamos con un arma y se acabó entonces como siempre chequense todas las esquinas chequense todos los lugares y cuídense de todo listo ahí tenemos el otro ahí tenemos el otro vamos a agacharnos porque ya el vidrio roto no nos deja ver listo ahí quedó no logramos ver a nadie por la ventana tal parece que no vamos a entrar apuntando como siempre para estar más seguros de no tener a ningún gracioso por aquí tenemos ya que ahí se nos acaba el cargador de balas estoy confirmado a esto no lo maten solo díganle que manos arriba y así muévanse de un lado para otro listo y pues como ven esto simplemente se hace por lo que va a decir ah no no porque se relajate es que no a todos les dice relájate algunos les dice es por el protocolo o algo así aquí no tenemos a nadie aquí siempre siempre chequense todos los lados aunque aquí hice un baño y digas tú como voy a estar en un baño pero sí se esconden en donde no tienes una idea también como ves tienes que cuidar tus balas porque a mí ya se me acabaron yo ya sé dónde está el ren muy probablemente tú no pero aseguramos el arma también es muy importante oh una tech 9 miren yo ya sé dónde está el ren si tuviera aquí una granada de fragmentación o como se diga pues estaría muy padre pero no contamos con eso ok kick pick mira no carga el ren pero ahí tiene un ren y lo mató esta vez la misión no nos salió bien como ven ya no tenemos balas pero así es este juego definitivamente necesita alguna actualización y se nos acabaron las balas oficialmente si solo tenemos uno y lo fallamos listo y pues bueno gente youtube esto fue el video del día de hoy si te gustó bastante pues te recomiendo que vayas y me dejes un gran like por ahí abajo nos vemos en un próximo video y si quieres que siga subiendo videos sobre este juego y sus actualizaciones déjamelo saber en los comentarios nos vemos en un próximo video adiós